Hola, mi nombre es Paulina Dávila, soy actriz, soy colombiana y trabajé en Que Viva la Música como protagonista. Yo estudié artes visuales, vengo de una ciudad en la que actuar no era una posibilidad realmente, como no hacía parte de los planes de nadie realmente. Cuando estaba más pequeña también hacía, en una época viví en Estados Unidos con mi mamá y hice parte de un cortometraje con actores que en ese momento eran famosos en Colombia y Guarmira, como que ¡guau! Eso fue como una de mis primeras aproximaciones. Mi mamá y mi papá siempre tuvieron una cámara y todo lo grababan, todo el tiempo, era como si estuvieran haciendo un documental de mi vida y siempre tuve como ese juego y esa, de alguna forma, interacción con una cámara que me gustaba y yo me grababa y me hacía como cortometrajes de cuando era pequeña y jugaba mucho con eso. Entonces para mí no era como ajeno ese lenguaje y cuando decidí que quería estudiar, en principio pensé que quería irme por las artes dramáticas y algo más performático y me enredé en el camino a estudiar artes visuales. Fueron cinco años, me gradué como maestra en artes visuales y paralelamente siempre estuve, nunca lo dejé, siempre supe que eso era también importante y algo a desarrollar y hice parte de cuánto taller era posible y cortos y ahí surgió la primera película que hice, que fue justamente aquí en México por medio de un amigo, mandé un casting en video y a partir de eso fueron un par de entrevistas por Skype con el director Fernando Frías, mexicano y pues nada, en un momento dado terminé aquí haciendo mi primer largometraje en la Ciudad de México. Luego de eso me quedó gustando, ya sabía yo que esto no iba a ser la última vez que iba a estar en un set rodando y pues de ahí se desencadenan otras cosas pero básicamente esos son mis orígenes. Bueno, y luego después de un tiempo y después de trabajar aquí y allá en otras cosas viajes y de darme cuenta que quería hacer esto un día ya me entero de que van a hacer el casting de que iba a la música y que están haciendo una convocatoria abierta para que la gente mande videos para el personaje de María del Carmen, el protagónico. Y yo me colgué en hacer el video, no lo lograba porque estaba de viaje porque no sé qué, por mil cosas y cuando ya regreso a Colombia y tengo esto entre ceja y ceja decido llamar por mi cuenta al productor y decir que yo quiero hacer el casting para esa película, para ese personaje. Y así pasó, así en principio me dijeron no, ya es muy tarde y luego fui a hacer el casting y nunca pensé que realmente yo iba a hacer María del Carmen. Y fue un muy buen casting, conocí a Carlos Moreno, fue un encuentro extraño pero bueno y a los tres, cuatro días me enteré que pues me llamaron a decirme que ellos creían que yo era María del Carmen y mi primera reacción fue que en serio, o sea como que no me lo podía creer y no me lo podía creer precisamente por la responsabilidad que eso pues conllevaba y que yo sabía que traía pues puestas. Pero entre los nervios, la emoción, la felicidad, el miedito y las inseguridades me fui a Cali a empezar el entrenamiento de la película y sabiendo que había mucho trabajo por hacer y pues en principio como la base es el libro lo leí de derecha, izquierda, arriba, abajo y por todos los lados lo leí, lo saqué, lo marqué, lo rayé y hubo un proceso como de mucha conversación con Carlos Moreno que al final era quien me recordaba porque yo había quedado elegida para hacer ese personaje obviamente yo tenía también muchas dudas y como angustias y es un libro que es muy amado y es un ícono y es Andrés Caicedo quien lo escribe que pues levanta amores y pues nada, era un proceso que yo sabía que mejor dicho cuando empezamos a hacerlo sabíamos que era el principio de muchas cosas ya pasó hace aproximadamente dos años y algo y bueno ha sido un proceso muy bonito largo muy esperada el resultado ¿qué te puedo contar del de cuando empezamos? yo estaba muy nerviosa y teníamos conversaciones eternas Moreno y yo de por qué y de justificar qué cosas pasaban y de analizar ciertas decisiones que tomábamos y nos dábamos la libertad de tomar sobre el personaje y de preguntarme si sí era por ahí porque claro hay una hay una sensación de y una necesidad como extraña de complacer a mucha gente y eso es imposible y eso ya yo lo sabía y bueno había todos los que nos rodeaban ya habían leído el libro y todos amaban el libro y todos tenían su propia versión de María del Carmen y de cómo debería ser y yo tenía mucha gente diciéndome lo que pensaban y no sé qué y un momento de ya no María del Carmen va a salir como tiene que salir porque se ha hecho el trabajo y el trabajo es el trabajo era lectura, concentración mucho baile y estar ahí y vivir ahí vivir Cali así sea en una época distinta también estar en los lugares en donde en donde se llevan pues donde surge la historia pues también lo cambia todo y estar rodeada de la forma en que se habla y de la forma en que se trata la gente y de la fiesta y de un poco de todo hacía parte del proceso hasta hasta cuando no estábamos rodando era parte del proceso cuando llegué no sabía el viaje en el que me estaba metiendo todo también era como que estaba muy a la expectativa y creo que hay que tener cierto grado de apertura pues personal también y de y de generosidad yo como que creo que me entregué del todo y entregué todo de mí a ese proyecto en ese momento porque podía hacerlo y poco a poco el personaje se fue apoderando de mí hay hay unas distintas relaciones con el cuerpo que también te afectan a ti y que y que eso empieza a generar otro otro lenguaje ya no estás tú hablando ya no estás tú bailando ya está María del Carmen o el personaje que sea como expresándose a través tuyo creo que es un libro y es una historia es un personaje en donde su proceso y su proceso de desclasamiento en su búsqueda también de su propia identidad y del sentido de la vida se justifica todo ella muy anárquicamente vive y experimenta y busca y y dentro de todo nunca nunca se nunca se sacía o nunca 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 se sorprende del todo hay una especie de distanciamiento de ella con la realidad a pesar de que vive y se entrega y está abierta y como muy bien lo has dicho se desclasa se desclasa a través de la música se desclasa a través del sexo del baile de 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 no tener miedo y de de vivir cada día como si fuera el último día bueno a mí por digamos que que vive la música no no es particularmente de mi generación ni del lugar en donde yo crecí yo lo leí porque me lo recomendaron porque alguien alguna vez me habló de él y de lo y del proceso y del mejor dicho de la historia que cuenta a través de la música así me entró a través de la salsa porque a mí siempre me gustó la salsa y digamos que a mí no obviamente no no tengo la la ninguno de nosotros podemos decir que vivimos esa esa Colombia ni Cali ni ningún lugar hay que tener en cuenta que esa Colombia era una Colombia antes del impacto del narcotráfico era una era una Colombia muy distinta y por supuesto Cali era muy distinto tanto así que en el momento en que la película se iba a hacer y bueno esto lo supe después cuando se se preguntaban la temporalidad en que en la cual iban a hacer la película si iban a hacer de los años 70 si no si iba a ser atemporal como es pues se decidió que era temporal porque Cali esa Cali es de alguna forma irrastreable esos lugares ya no existen ya la la estructura de la ciudad cambió el tejido de la ciudad cambió pero lo que no ha cambiado mucho y lo que de alguna manera estoy de acuerdo es que que la la estructura social las taras que tenemos como sociedad y los miedos y nuestra relación con ciertas cosas como el sexo las drogas con ciertos tabús sigue siendo el mismo y seguimos siendo como sociedad muy parecidos en nuestra manera de apreciar y de juzgar y nuestra estructura moral seguimos siendo muy parecidos a quienes Andrés Caicedo se refería en su libro en los años 70 y creo que pues es una crítica también a a la a la a lo que nos mueve realmente y a nuestra doble moral y a una cantidad de cosas que siguen vigentes y en ese sentido el libro es muy vigente y la historia y la película también y creo que uno de los grandes retos de la película fue hacerla atemporal y desprenderse de esa idea de que tenía que ser así de que tenía que ser así y que una niña en los años 70 era muy distinta a una niña de hoy en día y con otras experiencias definitivamente y rodeada de otras cosas entonces creo que eso fue uno de los grandes retos y uno de los grandes aciertos que no haya una temporalidad exacta uno de los de los grandes aciertos de la película es que hoy en día la juventud no tiene esa exposición a ese libro ni a esa historia no necesariamente no es tan asequible o no está por ahí en la calle y la gente habla de eso además hay demasiadas cosas para ver y para oír y entonces creo que esta es una invitación también como a a volver a explorar esa historia y ese universo que es tan maravilloso y tan vasto y escrito tan delicadamente con cada palabra adecuada en su lugar que el libro es como una canción el libro es una obra literaria maravillosa y bueno su esqueleto de alguna manera es la música es una música que el que no la oiga se está perdiendo de alguna manera ok del cine me gusta la posibilidad de ver el mundo y la vida a través de otros ojos y de vivirlo a través de música de otra experiencia de atmósferas que se controlan y de de poder ver más ampliamente y distintos espectros de una misma cosa me gusta vivir experiencias a través del cine me emociona y me y no solo no solamente como actriz como actriz me encanta la posibilidad pues de de encarnar otras experiencias y de ver el mundo distinto pero pero como espectadora es como todo lo que te transmite y lo que te puede transmitir otra gente y y su forma de ver y su forma de de entender el mundo y lo que los rodea y me gusta me gusta la experiencia